Aplausos 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 bien, agradecer ese gesto y esa amabilidad bueno, ha sido una sorpresa pero al menos lo tenemos acá presente a los madrinos, agradecer a los madrinos, quizás consultadoras, que va a ser el beneficio de los educandos, de ustedes de la comunidad, de los jóvenes, de los padres de familia, que sea el beneficio de los padres de familia, así que solamente me quiero agradecer a ustedes no sé si un plazo invitamos a la licenciada a la madrina a la madrina bueno, yo soy el alcalde y a la compañía profesores, profesores, directores niños, colegas nada más me queda agradecer por esa confianza que han depositado en personas y en el profesor especialista como madrina que les puedo ofrecer que es parte de ese del trabajo que van a llevar en la computadora vamos a tratar de buscar un presente no le vamos a decir que porque tiene que ser una sorpresa a ver, también chicos lo que les quiero decir aprovechen aprovechen este instrumento que les sirve de apoyo para reforzar el aprendizaje que tenemos en el aula y como docentes pues también inculcar en esa parte yo sé que cuatro o tres computadoras no es de repente lo suficiente para poder trabajar con la cantidad de alumnos que tenemos en el aula pero yo creo que sí nos ayuda bastante eso es todo gracias director gracias alumnos gracias colegas muy bien yo creo que llegamos a la parte final o el padrino no entonces vamos a llegar a la parte final ya de esta ceremonia que ya de los jóvenes no me gustan los fines sobre todo el cuidado ustedes van a ser recibidos acá y se sigan que ahora nos van a ser acá definitivamente muy agradecido por parte de la decisión por parte también de mi comunidad porque yo lo tengo acá vivo acá desde la comunidad por parte de las autoridades que en ese momento se cuentan por el trabajo que es en la provincia de Intuyón entonces definitivamente agradecido mi plato docente los padres de mi familia los niños una vez más un aplauso vamos a estar agradecido muchas gracias quisiera solamente tres cosas para terminar quisiera un apoyo de parte de usted señor director porque a veces la comunidad es un poco difícil para nosotros y yo sé que usted como los padres de familia puede aportarnos una ayuda en este tema lo que es salud me refiero a lo que es la cocina mejorada hemos traído ocho cocinas mejoradas para la población y vamos a cubrir todas las necesidades de la población pero acá quisiera que conviene con el señor Alejandro para llevar a cabo y hemos traído los accesorios para la construcción y esto es la cocina mejorada para cada uno de los de las amas de casa llamémoslo así donde pueda esto permitir que su salud se va a mejorar porque el humo usted sabe que contamina eso y además esto va a permitir el ahorro de la ley menos leña casi un 20% de consumo entonces esto quisiera que usted explique cuando haya reunión de padres de familia y la coordinación con don Alejandro que va a ser el que va a hacer la construcción de esto pues muchas gracias 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 muchas gracias